¡Gol! Y ahora Chaynarense, le dije que en el segundo cantaba un gol. Chaynarense 1, Social Gódequen 0. Va a venir el centro de Leemba, viene el centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Social Gódequen de Mariano Gabalda! Luego del centro, el primer palo del Mudo Leemba, Mariano que se eleva, mete el frentazo y dada que hacer el 1. ¡Gol saca como puede del fondo, Uri le queda a Pereira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Y qué picante! ¡Y qué picante que vino el gol de Chaynarense de Manuel Pereira! ¡Gol! ¡Ahí está el Memo, le fue al arco, le queda la pelota de San Julián Tirol! ¡Gol! 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 Campeonata Víctor Juárez, a los tres minutos, la visita uno, Belgrano cero, afuera pasa la encina, prefiere jugar adentro con Marino, de Marino para Jorge de Sábato, dentro de rematar le quedó a Marino, le pegó un gol, 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 de Campeonata Alberto Marino, a los 17 minutos, Campeonata dos, Belgrano cero. Gran gol, gran gol, incluso hasta por la definición. Viene el centro, pero está cerrada, arriba Matías con un puño, la protaquera Boyano, remase gol, gol, de Alianza Miraglio, Miraglio o Sorsa, Sorsa, gol, de Alianza Sorsa, un rebote quedó ahí la flota Boyano, pasó entre todas las piernas y Sorsa abre la cuenta. Va bien el centro del cielo, bien el centro de Benavente, el arquero se le escapó, gol, 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 de Arteaga, me parece que fue Artur, eh, horrendo, horrendo, Toni Cheli, gol, de Arteaga, Toni Cheli. Irucando Calabresi, San Giovanni, mete el centro, posición adelantada, posición adelantada, grande como una casa. Gol, gol, de Alianza Sorseri. Para mí, en posición clarísima, adelantada. Sigue el cielo, sigue el cielo, sigue el cielo, sigue el cielo, sigue el cielo. La toca para Capelli, le agachó Capelli, le aprota atrás, pasó, llegó Capelli, 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 gol. Gol, gol, de Arteaga Capelli. Arteaga 2, Danielsa 2, 34 Capelli, gran jugada de Benavente.